¡Hola, papitas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno Últimamente la gente dice mucho eso de ¿Qué calor hace el día 21 de junio? Y digo, normal Se llama verano, ¿sabes? Aquí vamos, aquí se llama verano Otro sitio no lo sé Mirad, el carro Lleno de bañadores, ropa varia En fin, lo típico, ¿no? Para usar de pechero Vamos a ver la cajita, pero ¡Qué chula! Esta cajita que cosas tiene A ver Mira, un dudú A ver, escúchame Sí, muy bonito Pero eso es para bebés Déjamelo, por favor Esto es para bebés Pequeñitos, que es un dudú Que son los bebés recién nacidos Tocan esto como es tan suave Les viene bien para relajarse Pero esto seguramente se lo regalaremos A alguien, a algún bebé Porque no Nosotros no lo vamos a gastar A ver esto Ay, que mira Que chulo Para más de tres meses Mirad Es tipo un Un sonajerito Un sonajerito Un sonajerito De Fuzzy Fuzzy Little Stars Esto tiene un montón de cosas para bebés Pequeñitos Súper monas Vale ¿Qué más cositas? A ver Aquí tenemos De Now Buy Natural and Organic Baby Ah Una crema Protectora de la cara Vale Crema facial protectora Ah, que guay Esto viene súper bien Mira, esto lo gastamos Tenemos otra Que nos dieron en otra cajita De estas Y esto nos viene muy bien Porque cada vez Le araña al tete ¿Verdad? Le araña un poquito la cara Tiene algún arañacito Mirad Aquí Tiene un golpecito ahí Que Haciendo la bruta Saltando ¿Verdad? En la barandilla Que hiciste En la cama Saltó Y se pegó en toda la barandilla Ahí en el ojo Pobrecica mía Y con la crema facial Pues se la ponemos Para que se vayan ¿Verdad? Los golpecitos A ver ¿Qué más? ¡Hola! ¡Diez baberos! ¿Diez baberos? Ah Son diez baberos desechables Mirad Esto es para llevarlos A cualquier parte Mira Nos viene genial Te vas a lo mejor A comer O a cenar por ahí Te lo llevas Y de usar y tirar ¿Ves? Bolsillo Con Bolsillo recoge migas ¡Qué guay! Esto viene súper bien Oye Kio Kids ¿Qué más cositas? A ver ¿Pero para qué abres el paquete? Hija A ver No era necesario No, no, no No lo saques Mirad A ver, a ver, a ver Cedeales Hip Biológico Papilla de cereales Integrales Tres cereales sin gluten Sin azúcares añadidos Y sin leche Bueno, vamos a ver Porque yo ya sabéis Que con los cereales Llevo una lucha Llevo una lucha constante Porque te dicen Que no llevan azúcar Y luego les meten otra cosa Que es azúcar Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que lleva esto A ver Mirad A ver Lleva cereal 100% Y mononitrato De tiamina Que es la vitamina B Ah, vale Perfecto Vale Estos sí que son cereales Que a mí me gustan Porque Azúcares, veis Tiene un 0,7 Vale Estos son Cereales sin azúcar Y no Los que nos intentan vender Eh Otros cereales comerciales Que tienen 20-25 gramos De azúcar Estos sí que se los podemos dar A Héctor A ver Ala Mirad Que guay Mirad Es un cepillito de dientes Para bebés Mamá Que cariño Mira A ver si con esto Te quieres cepillar los dientes Eh A ver si con eso Te quieres cepillar los dientes Que últimamente No quiere que le cepille los dientes Quiere cepillárselos el solo Eh Pero ahora No, espérate Ahora no te pongas a abrirlo Vamos a hacerlo Vamos a juntarlo todo Y a hacer una foto A ver Veis Como siempre nos mandan Esto Vale Y una Información sobre los Eh La gama de alimentos HIP Vale Bueno Pues como veis Todo esto Incluido en la cajita Como sabéis Tienéis un 50% de descuento Con el código Mamadivertida Así que nada Si queréis probar las cajitas A mi la verdad Es que siempre Todo lo que me manda Me viene super bien Si no para mi Para regalar Porque bueno Héctor ya Tiene 18 meses Estas dos cositas Las voy a regalar A otro bebé Pero bueno Siempre hay algún bebé Más pequeño Que lo pueda utilizar Porque nosotros ya Eso no lo vamos a utilizar Con Héctor Pero todo lo demás Lo vamos a gastar Seguro ¿Verdad cariño? ¿Te ha gustado Tete? ¿Qué te ha gustado más? A ver Los cepillos Estos 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 ¿A ti te ha gustado? Cara la caja Esta vez no viene nada Para mayores ¿Verdad? Es todo para bebés ¿Eh cariño? No ha venido nada Para ti Para mayores Bueno no pasa nada A la próxima caja A ver si viene algo Para más mayores Es que claro Como tú ya vas a cumplir Cuatro años Estas cajitas son más Para bebés ¿Verdad? Que cariño Esto no se abre Hijo mío Esto no Se enfada ¿Sabes la mala leche Que tiene este chiquillo? A ver mirar Este cepillo ¿Ves? Con las cedas así Es para A ver Con el pelito Y Aunque nos llevamos Mira y se mueve Para facilitar La introducción Y no nos hace El daño ¡Hala! Que chulo Mira este para morder Mira que chulo Para morder Para quitar todo Y este otro Para morder también Y así quitamos Con el niño Mordiendo este tipo De cepillos Se quita los residuos Que tienen en la boca A la vez que ellos muerden Y Fortalecen Espera Fortalecen la masticación ¡Ay que bien! Espera Víctor Vale Esta caja no la tiro para nada O sea esta caja La puedo gastar Para meter Cualquier tipo de cosas Mirad Zapatos Ropa Juguetes Yo que sé Bloques de construcción Mil cosas que podemos meter aquí Y que Seguramente nos va a venir Súper bien Así que yo las cajas De este tamañito No las tiro Porque me vienen De maravilla De hecho mirad Tengo la anterior He metido los calcetines de invierno Así los he quitado Del cajón de invierno De los calcetines Que me ocupan mucho espacio Y puedo tener ahí Los calcetines de ahora De verano Así que La podéis gastar Para lo que queráis Puedo mirar Que Tenemos un montón Un montón de ropa Estamos aquí organizando Toda la ropa del bautizo Porque como veis No ha habido No se ha perdido Ningún detalle Hay de todo Mirad que chulas estas Bro Y sister Zapatillas Mochila Peruche Ropa De toalla Hay de todo Hay de todo Ahora vamos a organizarlo Y a ver Lo que hay que cambiar Lo que no Todo Luna 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 A ver como baila A ver como baila Vá Aba A ver como baila La ropa de todo La ropa de todo Un poco 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Héctor? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Árbol 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 La canción de la ABC, venga A, B, C, T, S, F, A, S O, B, O, Z, T, T, Ena, Ena, Ena O, B, O, B, U, B La letra que es su E, 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 S, E Y, S, E, S, E La B, S, T Y la A, la, la A, A, A O, P, Q, R, S, T, U V, V, W X, Y, Z X, Y Z Vale, lo contamos en el principio Ya, pero es porque Porque No, pero yo no me puedo quitar de aquí porque si el tete se tuerce o lo que sea se puede caer abajo Ya, no pasa nada, yo me quedo aquí, ¿vale? Olé, mi niña, a ver cómo conducen Hola ¡Hala, cómo conducen! ¿Ve ahí, quién? ¿Quién vive ahí? Hugo 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 ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? Vete Él no quiere que se vaya a sujetar el balcón con él Pero bueno ¡Ala! ¡Upa! ¡Arriba! ¡Ya! ¡Ya! ¡Lo vas a poner! ¡Ala! ¡Mira! ¡Lo quiere poner! ¡Este no es de él! ¡Ese es de este! ¡Mira de este! ¡Tete! ¡De este! ¡Ahí! ¡Méntelo ahí! ¡Muy bien! ¡Ven! ¡Ole! ¡Ole! ¡Lo vas a mandar! ¡Mira de este! 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 ¡